Música Soy Judith Torrea, periodista independiente y bloguera en Ciudad Juárez. Mi blog es Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico. Creo que las nuevas tecnologías del ciberespacio nos ofrecen un universo democrático. En un momento donde las democracias están tan amenazadas en lugares como en Ciudad Juárez, en México, de repente el ciberespacio ofrece a cualquier persona en convertirse en líderes de opinión. El ciberespacio ofrece que la voz de las personas que se les está arrebatando su voz recobre la importancia, que la voz sea de todos lo mismo. No hace falta leer a los medios tradicionales para saber realmente lo que está pasando en el mundo. Los medios tradicionales tienen sus intereses económicos y también editoriales, pero un ciudadano formado en los principios éticos del periodismo nos puede dar una idea de lo que realmente está pasando en lugares, en situaciones donde la democracia está completamente amenazada. El ciberespacio nos ofrece la increíble oportunidad de poder cambiar nuestra visión del mundo, de poder hacernos reflexionar sobre otras circunstancias. Y la reflexión es el principio para el cambio. Por lo demás, estoy feliz de estar aquí con Cibervoluntarios. He aprendido muchísimo de todos los ponentes, pero sobre todo he sentido unas energías fantásticas. Ese ciberoptimismo que decía Santiago, una persona que cuando lo ves parece que es discapacitada, pero creo que está más capacitada que el resto del universo, porque sabe sonreír y sabe convertir la adversidad en fortaleza, que es un poquito lo que yo he aprendido en Ciudad Juárez, la ciudad que me ha enseñado a vivir, que a pesar de la adversidad, las personas siguen sonriendo, luchando y siguen luchando por vivir. Gracias, ha sido un placer estar aquí en Málaga y gracias por haberme enseñado un poquito más del mundo digital y muchísimo más del mundo humano, de los corazones de tantas personas que nos apasiona, esto de informar, que somos blogueros y gracias por haber descubierto a los cibervoluntarios. Hasta pronto, chao.